El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera Entonces usa más madera, bella dama La madera cederá, cederá, cederá La madera cederá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Johnny Johnny see mama ¡Gracias! 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 Johnny Johnny, mi nana Comiendo azúcar No na na Diciendo mentiras No na na Abre tu boca Ja, ja, ja Ja, ja, ja Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuela 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 Abuelo, a cazar A escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó 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 Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Reparas mis juguetes, luchas contra mis fantasmas Y cantas conmigo haciendo ruido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Contigo ando en bici, jugamos por la noche Me compras todo lo que yo te pido Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Me cuidas siempre, esté donde esté También me asustas, ¿qué le voy a hacer? Hermanito, hermanito, eres mi pilar Me proteges sin parar Siempre estás ahí, eres lo mejor para mí Yo también estaré siempre para ti Familia de dedos Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy Como te va Hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me animas, me quitas Me animas, me quitas la tristeza Nos reímos sin preocuparnos Tampoco dudamos Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Horneando pasteles Horneando pasteles Comiendo patatas Y cantando juntas Las mejores nanas Hermanita, hermanita Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelo, siempre vienen bien Me ayudas a subir a un árbol Me ayudas a subir a un árbol Me ayudas a subir a un árbol Y me lees las mejores historias Hermanita, hermanita Mi mejor amiga Mi mejor amiga Siempre conmigo hasta el final Me compras caramelo, siempre vienen bien Construimos altas torres también Papi Papi Papi, papi Nuestro guardián Siempre con nosotros Siempre con un plan Planifica el futuro Protege nuestras vidas Planea las mejores vacaciones Para todos Papi, papi Nuestro guardián Él cocina un montón El mejor batido El mejor batido Y un pastel fundido Y cosas horneadas Para todos Papi, papi Papi, papi Nuestro guardián Nos enseña un montón Andar en la ciudad Andar en bicicleta Andar en bicicleta Volar una cometa Tiene cuentos Para todos Papi, papi Nuestro guardián Papi, papi Nuestro guardián Organiza un montón Un campamento Un lugar para dos Mañana habrá Mañana habrá Mañana habrá Un lugar para dos Y tal vez La enseñemos Y tal vez Saltaremos Aprenderemos Lo más rápido posible Lo más rápido posible Saltaremos Lo más rápido posible Cantaremos Hacia las nubes Felices Y peleones Felices Y peleones Mañana habrá Habilidad La que hemos aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Correremos Correremos Bajo el sol Lo más rápido posible Cantaremos Hacia las nubes Felices Y peleones Felices Y peleones Mañana Mañana Habrá Habilidad La que hemos Aprendido Se dominará Y conquistará Y tal vez La enseñemos Y tal vez La enseñemos Y tal vez El pastelero El pastelero El pastelero ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Jury Lane. ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane? ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero, pastelero, pastelero? ¿Conoces tú al pastelero que vive en Jury Lane? Sí, conozco al pastelero, pastelero, pastelero. Sí, conozco al pastelero que vive en Jury Lane. ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Papi quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Mami, quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Hermanito quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Hermanito quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Otro día volverás! ¡Bebé quiere jugar! ¡Lluvia, lluvia, vete ya! ¡Bingo! ¡Bingo! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú Tiburón, abuelo, tuturú, abuelo A cazar, tuturú, tuturú A cazar, tuturú, tuturú A cazar, tuturú, tuturú A cazar A escapar, tuturú, tuturú A escapar, tuturú, tuturú Se acabó, se acabó, se acabó. Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, tú sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. El todo lo apunta, el todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues él siempre te verá. ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, tú sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Buenos hábitos. ¿Sabes mi amor? Pórtate bien, no debes llorar, tú sabes por qué. Y a tus dientes después de comer Gentilmente, suavemente después de comer Gentilmente, suavemente después de comer Lava bien tu cara, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Gentilmente, suavemente, lávala muy bien Peina bien tu pelo, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Gentilmente, suavemente, peinalo muy bien Comete la cena para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Tómate la leche para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Lentamente, lentamente para crecer bien Bingo! Was his name-o a WOZ-O camera had a dog in B-Y-A-W-Z-S-M-E-I-M-O I-N-N-J-O I-N-N-J-O, was his name-o I was a reformer, had a dog, and bingo, mozas, nemo N-N-G-O, 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 we single, mozas, nemo I was a reformer, had a dog, and bingo, mozas, nemo J-O J-O J-O, when bingo, mozas, nemo There was a reformer, had a dog, and bingo, mozas, nemo Oh, 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 oh I was a caramel, had a dog, and Bingo was a sleigh-o And Bingo was a sleigh-o B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O And Bingo was a sleigh-o B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O And Bingo was a sleigh-o Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Bebé Tiburón Mamá Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Papá Tiburón Abuela Tiburón Abuela Tiburón Abuelo 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 Abuelo Salvos ya, tuturu-turu, salvos ya Se acabó, tuturu-turu, se acabó El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Entonces usa más madera, más madera, más madera Entonces usa más madera, bella dama La madera cederá, cederá, cederá La madera cederá, bella dama Entonces usa más ladrillo, más ladrillo, más ladrillo Entonces usa más ladrillo, bella dama El ladrillo cederá, cederá, cederá El ladrillo cederá, bella dama Entonces usa mucho hierro, mucho hierro, mucho hierro Entonces usa mucho hierro, bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Familia de dedos El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Mamá dedo, mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Este perrito Aquí estoy, 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 aquí estoy Este perrito no tenía hogar, este perrito se perdió Este perrito tenía hambre, este perrito no tenía nada Este perrito lloró, uy, 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 todo el día Este perrito encontró familia, este perrito sintió amor Este perrito tenía comida, este perrito se divirtió Este perrito ladró, uy, 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 todo el camino a casa Este perrito tenía amigos, este perrito tenía hogar Este perrito tenía juguetes, este perrito se divirtió Este perrito no lloró más y ahora es feliz Estás dormido Estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din dan dun Din dan dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dum, ding, dang, dum Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dum, ding, dang, dum Estás dormido, estás dormido, mi bebé, mi bebé, hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dum, ding, dang, dum Diez en la cama Eran diez en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran siete en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran tres en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Eran dos en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos Entonces todos rodaron y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeñito dijo ¡Me siento solo! ¡Seis patitos! Seis patitos un día conocí Unos flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 ¡Gracias! Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Soy una tetera ¡Gracias! 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 Soy una tetera, pequeña y grande, aquí está mi asa, aquí está mi boca, cuando está el té, silbaré, inclíname y échame. Soy una tetera, pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi asa, ¡gracias! Soy una tetera, lista, si es verdad, déjame mostrártelo, puedo cambiar mi asa y mi boca, inclíname y échame. Soy una tetera, pequeña y fuerte, aquí está mi asa, aquí está mi boca, cuando está el té, silbaré, inclíname y échame. ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Johnny, Johnny, mi mamá Diciendo azúcar, no na na Diciendo mentiras, no na na Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi na na Comiendo azúcar, no na na Diciendo mentiras, no na na Abre tu boca, ja, ja, ja Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera Que ella va El cordero va detrás Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera Que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera Que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio La siguió La siguió La siguió Y un día el colegio La siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él Tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere También lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere También el profe contestó Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve Canción de los dulces Canción de los dulces Tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces Cuando tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! ¿Cuántos me quedan? Tengo tres dulces Mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces Mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces Mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces Mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! Concurso de canto ¡Buenos días niños! Quiero que os preparéis Para la competencia de canto Que se llevará a cabo La próxima semana Preparémonos para cantar En voz alta En voz alta Preparémonos para cantar El día del canto Practicaremos día y noche Día y noche Día y noche Practicaremos día y noche Para el día del canto Las hierbas son buenas Para la voz Para la voz Para la voz Para la voz Las hierbas son buenas Para la voz Para el día del canto Cuando sea nuestro turno No temeremos No temeremos No temeremos No temeremos Cuando sea nuestro turno No temeremos Es el día del canto Cantaremos alto y claro, alto y claro, alto y claro Cantaremos alto y claro el día del canto Al ganador animaremos, animaremos, animaremos Al ganador animaremos el día del canto Nos esforzamos y nos divertimos, nos divertimos, nos divertimos Nos esforzamos y nos divertimos el día del canto ¡Poli tenía una muñeca! ¡Poli tenía una muñeca enferma! Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Poli tenía una muñeca enferma! ¡Urgente llamó para que vaya el doctor! El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Siete días de la semana La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves o mitad de la semana Y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el amo Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Estás dormido Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Din, dan, dun, din, dan, dun Mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene dos ojos Mi oso de peluche Tiene dos ojos Dos ojos Dos ojos Mi oso de peluche Tiene dos ojos Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche Tiene dos orejas Dos orejas Dos orejas Dos orejas Mi oso de peluche Tiene dos orejas Dos orejas Dos orejas Dos orejas Mi oso de peluche tiene dos orejas, amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos brazos, dos brazos, dos brazos. Mi oso de peluche tiene dos brazos, amo a mi oso de peluche. Mi oso de peluche tiene dos piernas, dos piernas, dos piernas. Mi oso de peluche tiene dos piernas Amo a mi oso de peluche Mi oso de peluche tiene cuatro patas Cuatro patas, cuatro patas Mi oso de peluche tiene cuatro patas Amo a mi oso de peluche Soy una tetera Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té silbaré Inclíname y échame Volando una cometa Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Levantas tu cometa alto Hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Levantas tu cometa alto Hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Levantas tu cometa alto Hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Levantas tu cometa alto Hasta que llega el cielo Sujetas tu cometa Y soplas, soplas El viento la hace girar Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Para volar de noche Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Volando fuera de vista Vamos con una cometa Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Tres autobuses Tres autobuses Tres autobuses Tres autobuses Mamá Dinos que pasa No te preocupes Te ayudaremos Somos muy fuertes Pero solo una tos débil Fue su respuesta Estaba tan cansada Y eso no era mentira Entonces ayudar Los niños han decidido Todos como uno Con amor Fueron guiados Mamá 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 Por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte Y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá 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 Por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos, el suelo barreremos, sí, eso es lo que haremos, sí, eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti, todos te ayudaremos Limpiamos y barremos para que puedas dormir, sí, eso es lo que haremos, sí, eso es lo que haremos Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va, que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va, el cordero va detrás Y un día el colegio la siguió, la siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió, aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír y jugar, carcajear Los niños quisieron reír por ver un corderito El profe entonces lo sacó, lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él, tanto él, tanto él? ¿Por qué la quiere tanto él? preguntaron los niños Porque ella lo quiere tan bien, lo quiere bien, lo quiere bien Porque ella lo quiere tan bien, el profe contestó Mary tiene un corderito, corderito, corderito Ella tiene un corderito Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo G-I-N-G-O I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, P-I-N-G-O, P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Soy una tetera Soy una tetera pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera lista, si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Una cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita salta en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Diez en la cama Diez en la cama Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo El puente de Londres se cae El puente de Londres se cae El puente cae El puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera Más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera Cederá 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 La madera Cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama Este grand nära El ladrillo Cederá 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 Lás ladrillo Cederá Béa dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz 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 Osito, gírate Osito, osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava las manos Si eres feliz y tú lo sabes Lava con jabón Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Enjuaga bien Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos Si eres feliz y tú lo sabes Si lo quieres demostrar Si eres feliz y tú lo sabes Seca las manos La pelota de bingo ya no está. La pelota de bingo ya no está. La pelota muy lejos, muy, muy lejos. Bingo fue a recuperarla, recuperarla, recuperarla. Bingo fue a recuperarla para volver a jugar. Pero volvió sin nada, sin nada, sin nada. Pero volvió sin nada, la pelota ya no estaba. Entonces yo fui a mirar, a mirar, a mirar. Entonces yo fui a mirar, miré todo el día. Busqué la pelota aquí y allá, aquí y allá, aquí y allá. Busqué la pelota aquí y allá, pero no la encontré. Bingo estaba solo y triste, solo y triste, solo y triste. Bingo estaba solo y triste sin su juguete favorito. Alguien llamó a la puerta, a la puerta, a la puerta. Alguien llamó a la puerta y yo la abrí. Nuestro vecino nos dio la pelota, nos dio la pelota, nos dio la pelota. Nuestro vecino nos dio la pelota, estaba en su árbol. Todos jugamos con la pelota, con la pelota, con la pelota. Todos jugamos con la pelota, juntos los tres. Baila conmigo. Sacude tus hombros, sacude tus hombros. Baila conmigo, baila conmigo. Pie derecho adelante, pie izquierdo atrás. ¡Es un baile de salsa! Date la vuelta, date la vuelta. ¡Baila conmigo, baila conmigo! ¡Mano derecha arriba! ¡Mano izquierda abajo! ¡Es un baile de rumba! ¡Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo! Manos en la cintura, manos en la cintura. ¡Baila conmigo, baila conmigo! ¡Gira y gira! ¡Gira y gira! ¡Es un baile de chacha! ¡Golpea tus pies, golpea tus pies! ¡Baila conmigo, baila conmigo! ¡Golpea tus dos pies! ¡Tap, tap, tap! ¡Es un baile de vals! Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Siete pasos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Siete, seis, cinco, siete, seis, cinco Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 7, 6, 5, 7, 6, 5, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Cuántos dedos? ¿Cuántos dedos en una mano? 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 Contemos todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Cuantos dedos en dos manos Cuantos dedos en dos manos Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude, aplaude, aplaude tus manos Aplaude tus manos conmigo ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? ¿Cuántos dedos en un pie? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco 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 ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? ¿Cuántos dedos en dos pies? Contemos todos juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen, pisen, pisen fuerte Pisen fuerte conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez En mi armario Algo va mal Algo brilla Mi armario florece Miedo me da En el suelo sombras bailan Algo va mal Algo brilla Mi armario florece Miedo me da En el suelo sombras bailan Mis manos están sudando Mi corazón late fuerte Cierro los ojos Soy valiente A mis juguetes salvaré Algo se agarra Algo se agarra A mis sábanas Y come en mi cojín En el suelo sombras bailan Me escondo bajo mi cama Resulta que es mi hermano Sabe que me asusto Fácilmente lo consiguió Algo va mal Algo brilla Mi armario florece Miedo me da En el suelo sombras bailan Niños comiendo azúcar Miedo me da Emily, Emily, sí, profe, comiendo azúcar, no, profe, diciendo mentiras, no, profe, abre la boca. Choli, Choli, sí, profe, comiendo azúcar, no, profe, diciendo mentiras, no, profe, abre la boca. Lili, Lili, sí, profe, comiendo azúcar, no, profe, diciendo mentiras, no, profe, abre la boca. Lili, Lili, sí, profe, comiendo azúcar, no, profe, diciendo mentiras, no, profe, abre la boca, ja, ja, ja. Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Cuatro monitos saltan en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Tres monitos saltan en la cama, una cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Dos monitos saltan en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Una monita saltan en la cama, uno cayó y golpeó su cabeza. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Mamá llamó al doctor le dijo, no más monitos saltando en la cama. Mamá llamó al doctor le dijo, no más. Desayuna mucha fruta Plátanos, naranjas y uvas Vístete para la escuela Lleva siempre la cartera No olvides sonreír Serás mucho más feliz Saluda a tus amiguitos Sé sincero y sé tú mismo Sea amable con los demás En la escuela disfrutarás Aprender es tan genial Sé valiente y audaz Palalalalalalalalalala Niños comiendo azúcar Patrick, Patrick Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Oscar, Oscar Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca David, David Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Oliver, Oliver Sí, profe Comiendo azúcar No, profe Diciendo mentiras No, profe Abre la boca Ja, ja, ja Escondite Corre, corre Huye Jugamos al escondite Hoy Cuento hasta diez No, desnuches Un vistazo Corre, corre Huye Corre, corre Huye Jugamos al escondite Hoy Cuento hasta diez No, desnuches Un vistazo Corre, corre Oye, oye, me atrapaste Yo estaba detrás de ese gran árbol Ojalá pudiera huir Oye, oye, libérame Inci Winci Araña Inci Winci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci Araña Otra vez subió Inci Winci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci Araña Otra vez subió Inci Winci Araña Inci Winci Araña Inci Winci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci Araña Inci Winci Araña Inci Winci Araña Inci Winci Araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol Se secó la lluvia Inci Winci Araña Inci Winci Araña Inci Winci Araña Cinco bebés se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés se van a la cama Uno tiene sábanas para la cama Dos bebés se van a la cama Uno tenía hambre, comió algo de pan Un bebé se va a la cama Que sueño tengo Dijo el bebé Sou um pequeno bule Un bebé Est�니다 y withành sword Sousa de solo Sou um pequeno bule Robusto e feliz Esta é a mia alça E este é o meu nariz Cheio de vapor Um assobinho vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Soy un pequeño bully, mucho placer Te doo un ejemplo de lo que puedo hacer Giro mi alza para el lugar de mi nariz Es solo virar, estoy pronto para servir Soy un pequeño bully, robusto y feliz Esta es mi alza y este es mi nariz Cheio de vapor, un assobio va a ouvir Es solo virar, estoy pronto para servir Por ti mamá Mientras estaba acostada en su cama enferma Sus hijos se reunieron a su alrededor rápidamente Mamá, dinos que pasa, no te preocupes, te ayudaremos, somos muy fuertes Pero solo una tos débil fue su respuesta Estaba tan cansada y eso no era mentira Entonces ayudar los niños han decidido Todos como uno, con amor fueron guiados Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos Hasta que seas fuerte y mejores Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, mamá, por ti Todos te ayudaremos La habitación limpiaremos El suelo barreremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Mamá, 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 por ti Mamá, 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 por ti Todos te ayudaremos Mamá, 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 por ti Limpiamos y barremos Para que puedas dormir Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si eso es lo que haremos Si fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Francia o España Haría siempre llover Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey Si fuera un rey Verdadero con un anillo de oro Ojalá fuera un rey Ojalá fuera un rey Rey de todo Si fuera rey de Japón Haría todo lo que quiero Si fuera rey de Grecia Dibujaría una obra de arte Si fuera un rey Verdadero con un anillo de oro Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo azúcar Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo azúcar, no na na Diciendo mentiras, no na na Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi na na Comiendo azúcar, no na na Diciendo mentiras, no na na Abre tu boca, ja, ja, ja Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va, que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio la siguió La siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír y jugar Carcajear, los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó Y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere también Y él lo quiere bien Lo quiere bien Porque ella lo quiere también El profe contestó Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Inciwinci araña Inciwinci araña Luso de pintura Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Salió el sol, se secó la lluvia y se secó la lluvia Incy Wincy araña Incy Wincy araña Incy Wincy araña, tejió su tela araña Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Incy Wincy araña, otra vez subió Incy Wincy araña, otra vez subió Ency Wincy araña, otra vez subió Ency Wincy araña, otra vez subió Inci Winci araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci Winci araña, otra vez subió Inci Winci araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Inci Winci araña, otra vez subió Osito, gírate Osito, osito, toca el suelo Osito, osito, salta alto Osito, osito, toca el cielo Osito, osito, agáchate Osito, osito, toca un pie Osito, osito, apaga la luz Osito, osito, di buenas noches El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía una vaca Y en su granja tenía una vaca Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu 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 El viejo McDonald's tenía una granja Y en su granja tenía un gatito Y en su granja tenía un gatito Con un mu para aquí, con un mu para allá Por todas partes, mu 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 Granja tenía un patito, ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Cinco manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedaron cuatro manzanas Cuatro manzanas rojas Estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, 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 comer Y solo quedaron tres manzanas Tres manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, 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 comer Y solo quedaron dos manzanas Dos manzanas rojas estaban en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y solo quedó una manzana Una manzana roja estaba en mi plato Todas tan rojas y geniales La maestra dijo comer, comer, comer Y no quedó ni una manzana Y no quedó ni una manzana Ovejita negra Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Tienes fin Hacia un buá Un buá Un buá